¡Llástima! para todos no sé qué por la lástima porque tú no nada será porque se resalente no no que habrá grande tú que me van a aceptar poner tu los años en煙 o no tu sabrás tu no yo yo que no quiera saber más de mi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!